Muy buenos días en el Señor Jesús, hoy estamos a 1 de octubre, iniciamos este mes, le pedimos al Señor de la Virgen María que nos ayuda a que este mes sea bonito, sea hermoso, sea lleno de amor hacia el hermano y amor hacia nuestra familia. Hoy la Iglesia conmemora a Santa Teresita del Niño Jesús y una frase tan bonita de ella es que yo quiero ser en la Iglesia el amor, que seamos el amor en nuestras familias, que seamos el amor en nuestra comunidad y los invito a que escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviendo se les reprendió y se fueron a otra aldea. Palabra de Dios Hoy el evangelista nos presenta a un Jesús en salida, a un Jesús misionero, Jesús va a Jerusalén, pero como en muchos lugares no aceptan la palabra de Dios, dice que pasaba por un lugar y no la aceptan. Y entre los apóstoles, al ver esta situación, dijeron, si quieres, Señor, tiramos fuego, y Él dijo que no. ¿Cierto? Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados. Pedirle al Señor también que demande la apertura de corazón a aquellas personas que aún no conocen a Dios y aquellas personas que aún conociéndolo se niegan a la gracia del Señor. Para que lleguemos todos un día al reino prometido, que podamos vivir como hermanos, que podamos vivir siendo el amor en nuestras familias, en nuestros corazones, que podamos transparentar al Señor como lo hizo Santa Teresita del niño Jesús, patrona universal de las misiones. Que el Señor los bendiga y los acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.